En la Ciudadela El Cisne, en la Asociación de Mecánicos, se efectuó importante reunión de autoridades con la clase de socios y dirigentes de Trici Motos Autónomos del Cantón, Guaquillas. El modelador fue Marcelo Orellana, representante de la Asamblea Puli Nacional de los Derechos Humanos, quien manifestó que el aspecto social es prioridad número uno para el trabajo. Sin que jamás se haya planteado que hay un exceso de unidades y que no ha habido esta diferencia entre los compañeros de uno o de otro sector, ellos de una relación fraternal, generosa y abierta. En un diálogo con las autoridades de las diferentes instituciones, se han puesto objetivos de beneficio común, que es ofrecer ese trabajo las 24 horas al día. El concejal Orellana Coronel ratificó el apoyo al gremio de Trici Motos Autónomos del Cantón Fronterizo. Se busca el diálogo para dar soluciones. El día a día, en su vehículo, como es la autotaxia, bien es cierto, de su trabajo, ustedes han hecho una costumbre, y esa costumbre tiene que hacerse ley, porque yo la limito con las palabras, Andrés, de que el apoyo hacia ustedes es incondicional. A pesar, yo sé que ustedes capaz no nos dieron el apoyo de la OMS, pero eso no importa. Yo no soy el secretario. Cada uno es libre de leer a quien ustedes crean con su vida. El presidente nacional de trabajadores autónomos de Trici Motos habló del proceso de años, detalló aspectos del trabajo alternativo, y se busca socializar en busca de soluciones, no solamente en el cantón, sino a nivel nacional, siempre que se dé la unión férrea. Es la delincuencia, compañeros. Y el tercer enemigo es la crisis. Por eso es que nosotros nos sentimos obligados a trabajar en las Trici Motos, porque no hay otra fuente de trabajo, compañeros. Y a esos tres enemigos hay que combatir a los compañeros. ¿Estamos o no estamos? Usted, como miembro del gobierno nacional, extiende a sus buenos oficios, pidiéndole al señor presidente que escuche el clamor de los fronterizos autónomos de Trici Motos, que estamos desprotegidos. Estamos desprotegidos porque no tenemos un seguro de vida. Nadie está exento de un accidente, compañero Ángel, y no tenemos un seguro de vida. Yo lo escuchaba, compañero Marcelo, que se están haciendo las conversaciones con el IES para que a través del Seguro Social Campesino se extienda un pequeño seguro también para los Trici Motos en el país. Se entregó la documentación por parte de los trabajadores autónomos de Trici Motos al concejal Ufredo Coronel. Es un documento de respeto obligatorio para todas las instituciones y niveles de gobernabilidad y de control de orden público en el que queda establecida la obligación del Estado ecuatoriano de garantizar el derecho al trabajo de los trabajadores y trabajadoras autónomos del Ecuador. Es la resolución de la Defensoría del Pueblo que ponga su alcance. Dentro de la opinión ciudadana, una persona con capacidad diferente manifestó que siempre le colaboran con las carreras. ¿Dónde va señora? Digo, ya he ido al hospital, ya vamos. Tienen ellos una paciencia para asumirme y para dejarme. Yo les digo, les voy a pagar. No, deje señora nomás. Entonces yo les agradezco un mundo. El Teniente Eduardo Novillo de la Subjefatura de Tránsito, parte operativa, se refirió que ellos cumplen con las disposiciones de tránsito y con las leyes. Somos encargados de controlar y supervisar que las leyes y herramientas de tránsito se cumplan. Nosotros aquí no estamos con la finalidad de perseguir a alguien, a alguna compañía o a alguna persona en común. Nosotros únicamente damos cumplimiento a las disposiciones que emite la institución, que es la Agencia Nacional de Tránsito, la institución del Estado, que emite a la Policía Nacional y nosotros como agentes de tránsito damos cumplimiento en el control y supervisión de las leyes y reglamentos. Entonces nosotros no nos inventamos los operativos, no nos inventamos los controles, sino es la institución del Estado, la Agencia Nacional de Tránsito es la que emite que se siga realizando los controles y supervisión de los operativos a las diferentes empresas y compañías que todavía tienen los títulos y habilitantes para que puedan seguir trabajando. El socio, señor Jumbo, manifestó que se dé una lista que se mantenga por el objetivo de que no existan alteraciones en lo posterior. ...que mañana aparezca en nuestra compañía de frente, yo creo que un listado, por eso lo que a veces no había una seriedad en la compañía. Y eso de ustedes, una vez en este anterior el encargado también le dijo lo mismo, señor Campos, y por eso las otras compañías que tienen un celo tan tremendo de que a veces nos insultan por ahí, nos dicen piratas y otras cosas. Es por ese motivo mismo de que el compañero ha mostrado mucha moto a la compañía. Yo sugiero como socio de la compañía que el compañero sea firme que lo que le va a un listado a usted y a todas las autoridades de Cantón Guaquillas, porque es necesario que sepan con cuántos vamos a trabajar y hay que hablar de incluso las abogadas de derechos humanos. De la ciudad de Alexis de Mauro López, Tévedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!